Nuestro objetivo era conseguir el punto bonus, lo hemos conseguido justos, yo creo que hemos sido superiores en muchas fases del juego, en las fases estáticas, tanto la Mele como la TUS nos ha costado más, pero bueno, misión cumplida, un punto bonus y a pasar ya la semana que viene. Lo malo que es, están repitiendo esos errores defensivos que os cuestan muchos puntos, ¿eh? Bueno, hoy han sido 14 puntos y trabajaremos para corregirlos y intentaremos estar más tensos, menos relajados con el resto de partidos. Bueno, la verdad es que justo además han llegado después de ensayos que habían sido relativamente, que Krohn ya los hace muy sencillos la verdad, pero que bueno, quizá ha podido pesar un poquito esa relajación después del ensayo, ¿no? No sé, lo analizaremos durante la semana, lo veremos Brad y yo, veremos cuál es el motivo, pero tenemos que conseguir que no nos hagan puntos así de fácil, porque luego nos cuesta hacerlos a nosotros. La verdad es que el equipo ya ha estado muy bien, ¿no? Sobre todo faceta anotadora y bueno, defensita a esos pequeños lunares. A ver, la verdad es que estamos trabajando bien durante la semana, nos está, todo lo bien que trabajamos nos está reflejando en el campo, pero bueno, con trabajo yo estoy convencido de que llegará.